Desde Necoclí pa' María la Baja, de Puerto Escondió pa' San Juan de Urabá. Y él es que me voy, pa' San Juan de Urabá. Ay mamita yo me voy, pa' San Juan de Urabá. Ya vamos por la carretera, pa' San Juan de Urabá. Pa' San Juan de Urabá, despachéme que me voy, pa' San Juan de Urabá. Aquí con la bulla que traigo, pa' San Juan de Urabá. Ay que si no sabe cantar, oye, pa' San Juan de Urabá. Ay que si no sabe cantar, pa' San Juan de Urabá. Y él es que me voy, pa' San Juan de Urabá. Ay, ¿dónde está Emísel Pacheco? Pa' San Juan de Urabá. Ay, ¿dónde está Emísel Pacheco? Pa' San Juan de Urabá. Ay que lo manden a buscar, oye, pa' San Juan de Urabá. Ay que lo manden a buscar, pa' San Juan de Urabá. Y él es que me voy, pa' San Juan de Urabá. Y él es que me voy, pa' San Juan de Urabá. Despachéme que yo me voy, pa' San Juan de Urabá. Despachéme que me voy, pa' San Juan de Urabá. Ay que me suenen el tambor, pa' San Juan de Urabá. Ay que me suenen el tambor, pa' San Juan de Urabá. Ay, así como quiero yo, pa' San Juan de Urabá. Ay, así como quiero yo, y él es el que me voy, y él es el que me voy. Ay, mamita, yo me voy, ya vamos por la carretera, ya vamos por la carretera. Ay, para Plaza Banarera, de Pachembe que me voy, y él es el que me voy, y él es el que me voy, y él es el que me voy. Ay, yo me voy pa Duraba, ay, yo me voy pa Duraba. Ay, yo me voy pa Duraba, de Pachembe que me voy, y él es el que me voy. El es el que me voy,as el que me voy, y él es el que me voy, pas understands, guaduraba. ¡Gracias!